Y que pasen, bienvenidos a un nuevo episodio de la Superliga Spectral Seguimos con la temporada, estamos en el mes de noviembre, hoy vamos a jugar 5 partidos más 4 en el mes de noviembre y el primero del mes de diciembre, ya el siguiente episodio será el previo al mercado de invierno Donde, ojo que puede haber movimientos, he encontrado varios jugadores por ahí que tienen buena pinta, que son libres Y que si les hacemos hueco en plantilla, pues igual los podemos fichar Bueno, por aquí, ¿qué tenemos ahí? Villarreal, Bergamo Calcio, que es la Atalanta, tenemos a la Roma y a la Fiorentina, joder, tres italianos Y para terminar el Benfica, que ahora mismo es líder de la competición y que probablemente va a llegar líder a ese partido Recuerdo que estamos en la segunda posición, el equipo está, bueno, el 11 titular está tal que así Vamos a enfrentarnos al Villarreal, venimos un parón de selecciones, así que el equipo está en perfectas condiciones para jugar el partido El Esma, Ford Castro, Vallejo, Guatará, Tal Longo Ceballos, Bob Paz, Sterling y Gerard Moreno como delantero Villarreal, Pirata del Estrecho en el Estadio de la Cerámica, vamos a por la victoria ¡Ojo, Gerard, 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 Gerard! ¡Gerard a pase de Nico Paz, marca el primero! Cuidado, su gol es buena, gol de Villarreal Al descanso, empate a uno, ha marcado Gerard Moreno a su ex-equipo Y nos ha marcado Villarreal, un gol es una buena jugada, una buena acción De momento esto está siendo igualado ¡Pero ve, 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 Ford, ve! ¡Ve al tío a taparle el tiro! ¡Se queda mirando! A ver, Sterling, ¿qué hace? A ver, Sterling, la pisadita, deja para Bob, 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 Bob ¡Bob tarda mucho en tirar siempre! Ojo a esta falta porque va a ser de las últimas, la va a poner Demir Buscando primer palo Vamos a ver, está tan longo Rechazo para Sterling, nada Se va a acabar esto, vamos a perder contra Villarreal, tío Podríamos haber sacado al menos, al menos un empate, tío Al menos un empate Seguro el partido, dos, vamos Oferta por otro de los porteros, esto es increíble Los he puesto cedibles, y cuando los he puesto cedibles Es cuando he empezado a recibir ofertas por ellos 1.200 de valor, 1.400 ofrecen Yo creo que nos podemos acercar a los 2 millones Yo creo que nos tenemos que acercar a los 2 millones Vale, aquí tenemos uno de los porteros vendidos 3 millones de euros, Johannes Schenk Perfecto Ah, y otro más, y es Tolarzik 1.250.000 Perfecto, por fin Y otro más, pero bueno Noah Cruz, 1.750.000 Dinerito aquí que estamos recaudando Bueno, no os lo vais a creer, pero hay paros de selecciones Sí, hay paros de selecciones Y no tenemos ni a Ledesma Ni a Bob Así que juega un Peterson En la portería No sé Y luego juega Demir en la derecha También entra Merezowski y Ober como centrales Mbappé en el centro del campo Y por lo demás, el once titular Para enfrentarnos a la Atalanta en casa De excepción con el resultado anterior contra Villarreal Hay que volver a levantar El ánimo del equipo Viene Sterling, viene Sterling A Sterling, se le han caído los huevos Estaba Nico Paz solo Venga Nico No era un centro, era un paseo por abajo Tenías a Gerard ahí al lado Se ha acabado la primera parte con empate a cero Estamos tomando muy, muy malas decisiones en este partido Estamos jugando muy mal ¿Podéis espabilar en la segunda parte o qué? Hostia, su Guatara ¿Por qué no sale nadie? No va nadie a entrarle Guatara no llega a cortar ese pase Y luego el central izquierdo Que no sé quién es el que está ahora mismo en el campo Pues no estaba Ni estaba ni ha ido a entrarle Es Ober Ober ya lleva varias de estas Ober lleva ya varias La han dejado tirar solo Ha llegado este tío Y es que estaba solo Ha sido un partido para coger y echar a todo el mundo del equipo De verdad Perdemos 0-2 contra la Atlanta Partido en casa contra la Roma Después el ridículo de antes Porque ha sido un partido lamentable Eh... Viene muy pegado al anterior partido Y seguimos dentro del parón de selecciones Así que le de Esma y Bob siguen fuera Vuelve a jugar Petersen Que de repente este tío está jugando un partido Yo no entiendo nada Bueno, en defensa Casuille Casto, Vallejo, Carboni Talongo, camarada de doble pibote Por delante Traoré, Elis, Caso Lazetich como delantero En casa Contra la Roma Y después de la peor racha de la temporada Que llevamos dos derrotas consecutivas Buena recuperación del Ocetich Balón para Dama Traoré Dama, 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 Dama Traoré Vámonos Ahí está la escuadra La primera del partido Bueno, 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 bueno Ha tirado Vallejo Ha rechazado el balón Y el Ocetich de chilena 2-0 Qué golazo Buen balón de Elis para Camara Ahí está el segundo gol Perdón, perdón El tercero Grandísima Primera parte que hemos hecho 3-0 Estamos ganando la Roma Y es que no podría ir mejor La verdad El equipo ha reaccionado Con las derrotas anteriores Qué bien Camara con la Ocetich Ahí tenemos el cuarto gol Marcos Paulo la va a tener Marcos Paulo la va a selina Marcos Paulo ha clavado un golazo Es la primera vez que lo pongo Delantero-Centro Y no sé Pues a partir de ahora Lo voy a poner siempre ahí Esto ha sobrado por completo, tío Estaba haciendo un partido perfecto Y vienes a marcarme En la última jugada Bueno, ha sido un buen gol De la Roma Pero sobraba Sobraba por completo Bueno, igual El partido acaba aquí Vamos a ganar 5-1 a la Roma Y a pesar de este gol En la última jugada Creo que es uno de los mejores partidos Que hemos jugado nunca 5-0 Jugando ya en segunda división A un equipo como la Roma Está muy, muy bien Vale, otro de los que queríamos vender De los porteros 1.850.000 Ha sido el acuerdo Hombre, yo creo que esto Puede llegar a 2, eh Vamos a llegar a 2 millones Muy bien Pues venga, otro portero más Que vendemos y nos deja dinerito Para cerrar el trío de italianos Vamos a enfrentarnos a la Fiorentina Lo hacemos fuera de casa Y con este once Vuelve Ledesma Vuelve Bob Que vuelve ambos Del parado internacional La pareja central Van a ser Berezovski Y Bairam Me he fumado a Obert Que está en el banquillo Porque últimamente Obert Me está desesperando bastante En el medio Ceballos Mbappé Por ahí Nicopaz Sterling Gerard Moreno arriba Bueno, el once Casi casi el titular Con el que vamos a intentar Ganar a la Fiorentina Sterling Mbappé Balón para Nicopaz Nicopaz Que casi se mete Dentro de la portería Marcamos el primero Al descanso 0-1 Y no puedo pedir más Porque hemos llegado una vez Y ya está Hemos llegado una vez Y ha marcado a Nicopaz Me callo Voy a hacer Como que no ha pasado nada Seguimos la segunda parte Y a ver lo que aguanta esto Vaya balón han colado For que no se entera Y menos mal ¿Qué hace Ledesma? ¿A qué juega Ledesma? Vamos a ver la jugada repetida ¿A qué juega Ledesma? ¿Qué hace Ledesma? Primero, recibe aquí el defensa Y mirad como Ledesma Empieza a moverse Y a salir del área pequeña casi ¿Dónde iba? Y luego empieza a ir para atrás ¿Y por dónde entra el balón? ¿Y es que por dónde entra el balón? Si es que parece que se ha quitado Mbappé, Gerard, 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 Gerard Venga, va Va, otra vez por delante Uno, dos Y por favor Ledesma para una, tío Comprate unas manos, tío Que vendemir con la bicicleta La deja para Marcos Paulo La ha tirado el muñeco Obalá No puedo con este juego No puedo, no puedo, de verdad No puede tener a dos defensas encima Y girarse y clavar a la escuadra Es que, es que, es que no puede ser esto, tío Es que los dos goles que nos han metido en este partido Son surrealistas, de verdad Es que, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Tienes a Berezovsky Y al otro encima Mira, mira Dos defensas encima Dos defensas encima Y se gira Perfecto Y a la media vuelta Pum La mete la escuadra Sterling Marcos Paulo En la última del partido Ahora sí, en el 92 Y a callar todo el mundo, eh Y a callar todo el mundo Y a callar la Fiorentina Que nos estaba robando Pita al final, anda Pita al final Que está el tiempo cumplido ¿Pitas? Estaba el tiempo cumplido Y dejaba, dejaba El tío, aquí Se acabó Ganamos a la Fiorentina Dos a tres Vaya partidito, eh Vaya partidito Entre la que se ha dejado Ledesma Y la que se ha comido Luego ahí, eh Que yo no sé El tiro ese que se han sacado A la media vuelta En la escuadra A callar Vale, eh Zozaya ha vendido Dos millones de euros Por este portero No sé si nos queda Alguno por vender Yo creo que solo nos queda Por vender Peterson Que está siendo el suplente Y que no voy a poder venderlo Porque con los parones De selecciones Puede que perdamos A Ledesma Más de una vez Duelo en la parte Alta Altísima De la clasificación Nos enfrentamos al Benfica Nos saca dos puntos Somos cuartos Benfica segundo Y el primero tiene un punto Más que Benfica Eh Salimos con el once de gala Menos Oscar Bo Que por algún motivo Que desconozco Pues no estaba bien de forma Entiendo que porque Como ha estado con la selección Y tal Ha tenido que recuperar La soltura Y eso le ha hecho No dar tiempo A que recupera La forma física Ahí lo veis Ledesma Folt Castro Vallejo Guatarat Al longo Ceballos Demir Paz Sterling Y Gerard Moreno Vamos a partidos Chicos A enfrentarnos al Benfica En casa Y a que no nos roben Por favor A ver que inventa Gerard Que pase De Gerard Para Sterling Y vaya mano de Travín Sterling Que bolazo Me tío Sterling El portero Que parece que se ha quedado Ahí dormido Se ha empanado Gol Ha filtrado bien el pase Tío Nos hemos comido Salongo Gerard Gerard con Nico Y ahí lo tenemos El segundo gol 15 minutos Y está esto 2 a 1 Final de la primera parte Estamos ganando 2 a 1 Al Benfica Sería una victoria Muy muy importante esta Y de momento Estamos aguantándolo bien Estamos haciendo un buen partido Mira mira Cuantos atacamos En el centro de Guatará Va a llegar Nico Paz de cabeza Sigue la jugada Y estamos en tiempo de descuento No se ha parado el juego Pues se hace Al menos media hora ¿Qué hace Demir? Hace al menos media hora Que no se para el juego No he hecho ni los cambios Porque es que no se ha parado el juego Y pitas Pitas Demir ha regalado el balón Estamos con el tiempo cumplido No ha pitado porque no le ha dado la gana No voy a permitir Que aquí ocurra nada Vale No voy a permitir Que aquí ocurra nada En una jugada En la que podría haber pitado ya al final Espérate que la liamos Y tranquilamente Defendemos la jugada Y se ha acabado No iba a dejar Que fuera de tiempo Tuviesen una ocasión de gol No iba a permitirlo Porque yo ya me la conozco esta Lleva media hora Más de media hora Sin salir el balón Y me la llevan aliado Y no Calladitos Ganamos dos a uno Y no nos ponemos líderes Pero si nos ponemos como mínimo En el podio En el top 3 Buena victoria Gran victoria Gran partido Y a seguir A seguir sumando Era el único portero Que quedaba en venta Pitasen Y ya tenemos aquí la oferta por él Tiene un millón novecientos mil de valor Dos millones cien Hemos recibido de oferta Y dice el juego Que hasta dos ochocientos Puedo pedir Pues si hasta dos ochocientos Puedo pedir Dos ochocientos Voy a pedir Game over